Hace calor, estaba esperando... 36 minutos pasan de las 8 y a pocas semanas de las elecciones internas se siguen generando movimientos e incorporaciones. En este caso, en el Partido Nacional, a las últimas horas, el ex canciller Sergio Abreu se sumó al espacio 40, el sector Todos, liderado por el precandidato Luis Lacalle Pou, y además Javier García, y uno de los fundadores, fue justamente Sergio Abreu, que vuelve, y por eso hoy Juanchi decía lo que decía. Buenos días, Abreu, gracias por venir. Un saludo a todos, gracias. Bienvenido. ¿Por qué volver? No, nunca me fui de ningún lado. Yo primero soy hombre de partido. Democracia sólida con partido débil no existe. Yo fui candidato a la vicepresidencia dos veces, sin ser de ningún grupo más que el ofrecimiento. Fui presidente de la convención, director del partido. Nunca se me ha escuchado hablar mal de un compañero en público, sino que hago las críticas internas. Me siento un hombre del Partido Nacional, que es muy importante, una colectividad política, que necesita mucho más armonía, como todas. Que va más allá de un sector para ustedes, entonces. Lo tengo claro. No es volver, sino que nunca se fue el partido. Lo tengo muy claro. No, claro. Y además, tengo una relación con todos, antes de definir esto. Yo fui precandidato a la presidencia. Sí. Y dejé porque una razón muy sencilla. Porque yo no iba a apotecar a mi familia porque no me dio la plata. Tuve 50 mil votos sin tener la menor posibilidad. Y terminé pagando, recién terminé de pagar hace un año todas mis deudas. Que pagué todo. Pero no le pedí a nadie, ni nadie me dio después. Eso es muy importante porque a veces no se sabe. Ah, se bajó. Ah, sí. Y yo creo que le puedo decir a mi familia de dónde saco yo lo que no tenía para hacer una candidatura. Ese es un tema del financiamiento que no es tanto lo que se habla ahora. Es cómo se financia una interna, que no es obligatoria, y después una nacional, que es obligatoria, pero la interna no está controlada debidamente. Digo esto porque tengo una larga experiencia en el partido y a mí lo que me gusta es tratar de que un partido, si va a ser gobierno, es el partido. Decís la palabra armonía y decís la palabra financiamiento y rápidamente uno encuentra en la actual interna del Partido Nacional referencias a eso. Bueno, pero yo diría que lo encontrás en todos lados. Sí, sí, pero en el Partido Nacional en particular. Sí, pero yo me recuerdo al Senado Fernández Huidobro hablando del presidente Vázquez, una imagen de una perra, no sé si ustedes lo vieron. Eso nunca lo vieron blanco. Uno podrá tener un enfrentamiento. Acá son todos, en general, gente que el partido, a los partidos políticos, claro, en el país es más difícil, no lo respetan en la homogeneidad. Es decir, el uruguayo en general es un demócrata con tendencia a la antropofagia. Sí, el martes, cuando nos enteramos que unía su apoyo, ahí habló también de mantener la unidad y la solidaridad en el Partido Nacional. Y también dijo el que habla en contra de un compañero es el enemigo de la victoria del Partido Nacional. Pero es que es así. Si ustedes... Pero son muchos los que hablan en contra de un compañero suyo en el Partido Nacional. Por eso, pero lo que tratamos... Mi prédica es esa porque no es una prédica de hoy, es siempre así. No tengo por qué hablar. Es un partido político que tiene las deficiencias humanas de cualquier organización política. El Frente Amplio, bueno, es un buen ejemplo. Como todos los partidos políticos, las colectividades. Viene lo que le pasó al Partido Independiente. Empieza, incorpora, se rompe en 15 días. Más allá que son realidades. Y esos partidos tenemos... Pero el Partido Nacional tiene una historia, ¿no? De lucha fratricida, ¿no? Me refiero a los blancos independientes votando fuera del Partido Nacional durante la década del 30, del 40, que hizo que perdieran muchas elecciones. Me refiero a lo que pasó en el 99 entre Ramírez y Lacalle. Ese es otro tema, pero lo que tú decís... Y ahora hay una situación que está caliente. Usted habló, por ejemplo, con Antía, habló con... La Rañaga no tanto porque ha sido crítico. La Rañaga me fue a visitar a mi casa, estuvimos conversando. Digo por Sartori, ¿no? Porque algunos eligieron darle a Sartori, pegarle a Sartori, pegarle a Sartori, y Sartori va a estar... No, me parece un gravísimo error, porque además, en todo caso, más allá de las cosas que se puedan discutir, lo que legitima a un candidato en la democracia son los votos. Y si los votos los va a tener de una forma u otra, pero de una forma u otra quiere decir en la misma contenda electoral, bueno, hay que respetar a cada uno. Está bien, Abra, pero, por ejemplo, hoy búsqueda titula el ascenso electoral de Sartori causa preocupación en varios partidos políticos. Es decir, el ascenso en votos, legitimado por los votos, al Partido Nacional como colectividad... Por las encuestas, por ahora, ¿no? Por la forma en la que ingresó Sartori, la no historia que tiene dentro del Partido Nacional, ¿no le preocupa? A mí me preocupa lo que sucede, que es la imagen que da Sartori, como la del propio candidato del Cabildo Abierto, Cabildo. Bueno, son todas expresiones a la uruguaya de quejas sobre el sistema. Es decir, el sistema tiene enormes dificultades y la gente dice, che, a mí me pasa, porque solamente yo soy capaz de seguir en esto, ¿no? Porque hay que explicarle a los hijos, che... Pero Marín está Cabildo Abierto, Sartori está dentro del Partido del Sistema. Bueno, digo, pero Cabildo Abierto es una expresión que representa a una cantidad de gente que hace tres años era imposible. Y entre otra cosa, además, tiene una expresión de carácter, no partido militar, pero una línea, que tiene una visión. Entonces, ¿esto qué significa? Que en general la gente, la gente que somos todos, dice, porque a mí me pasa, yo no creo más nada en los políticos, yo voy a votar a ver a quién puedo castigar. Y entonces terminamos con las elecciones de Bolsonaro, que antes de pensar qué Bolsonaro propone, es decir, a ver cómo sacamos a este. Lo mismo en la Argentina. Por todos lados está pasando eso. ¿Y qué autocrita hace como político, dirigente político de toda la vida, de esa disconformidad de la ciudadanía? Porque más allá de lo cuestionable que puede ser en determinado sentido alguna de las posturas de estas figuras antipolíticas, hay una responsabilidad de los políticos de que estén ahí, ¿no? Eso, acá todos... Primero que nada. Todos tienen su mochila porque aquí hay quien quiera caminar sobre el agua. Hubo uno solo que caminó hace muchos años, cerca de 2.000. Pero nosotros no estamos... Yo digo, la autocrítica es enfrentar la situación. Hoy el problema del Uruguay es gestión. ¿Cómo gestiona los recursos públicos de hombres que se dedican y mujeres a la actividad pública? Entonces, yo no voy a poner a mi amigo que no sabe nada, pero resulta que me ayudó. Entonces, ese tema, y lo vimos en muchos lados, en empresas públicas, más controladas, menos controladas, es lo que tiene que... En las intendencias, ¿no? Porque cada vez que hablamos de eso, las intendencias blancas fueran como si estuvieran en otro planeta y forman parte del mismo problema. Yo no fui partidario de esa reforma constitucional porque en un país de 3 millones de habitantes criamos 19 condados. Pero aparte de eso, el intendente también tiene legitimidad electoral. Lo que a mí me parece difícil es cómo explicar a veces que los directores que tienen responsabilidades importantes son gente que tiene poco... No todos, pero tienen poco conocimiento de la gestión pública. Esto, si yo tomo un ómnibus y me dicen, mirá que el chofer no tiene libreta. No subo, pero acá en Uruguay averiguamos que el chofer no tiene libreta cuando estamos en el precipicio. Y yo tengo... No voy a hacer crítica, porque ese ejemplo es bastante importante, ¿sí? Uno mira, yo les hago una investigación sobre las observaciones que tiene el Tribunal de Cuentas y que van a la Asamblea General, que se hacen por ilegalidad. No es conveniencia, ilegalidad. Yo no sé si no fueran las 15.000. Y van a un cajón. ¿Eh? Y van a un cajón. Porque van a... Yo por lo menos tengo la condecoración mía en los dos ministerios no tuve una sola porque dije, no, señores, bueno, pero que reiteran el gasto, a veces es necesario. Pero digo yo, esos temas, no digo ya las empresas. Al Ur, por ejemplo, como se hizo el Estado paralelo, el estadito paralelo, se creó sociedades más de 50 del Estado que no son controladas ni siquiera por el final de cuentas. Entonces, todo eso es gestión. Y ahora hablamos, todo el mundo está preocupado por el gasto público. En el gasto público tenemos un déficit fiscal del 5% vamos a llegar. ¿Y qué vamos a ir? ¿A dónde vamos? Vamos camino en forma, despacio, a la Argentina y al Brasil en su fracaso de carácter económico. ¿Cómo hacemos? Eso le iba a preguntar. ¿Cómo hacemos con estos vecinos? ¿Cómo hay que pararse con esta nueva vecindad? Y bueno, por suerte hay una nueva realidad. Nosotros somos, yo siempre digo que el Uruguay tiene que tener su visión, que es su visión, a ver, cómo decirlo de bisagra. Geográficamente somos la bisagra. Los ríos, la relación, los puertos, la historia, la economía. Entonces, bueno, el Uruguay tiene que saber que estos dos grandes estados, amigos, cada vez que nos abrazan, de tanto que nos quieren, nos ponen al borde del palo. Entonces, el pensar que la Argentina o el Brasil va a pensar dos veces antes por hacer algo que perjudica al Uruguay, es negar el principio básico de Lord Palmerston que decía los países no tienen amigos, tienen intereses. Sergio Abreu, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. 45 minutos pasan de las 8 a...